Si vaya manera de empezar un puto gameplay de Rocket League, ¿verdad? Sí. Está que cabrón ese pedo. Pero debemos de haber ganado a los Dracos. ¿Qué pedo? Yo soy el señor T. Y este video de aquí conmigo está. ¿Qué onda? Voy centrando, centrando. Centré, centré. En remate, por favor. ¡Sobre! ¡Sobre! Muy bien, perfecto. Fíjate, quiero que vean mi participación en ese día. Obsérvenla. Observen como siempre hubo control. ¿La ven? ¿La ven? Excelente. Es que esto fue ahora el principio. En 36 segundos pone un minuto de gameplay. En lo que ponía el a grabar. Y ya vamos ganando 2 a 0, güey. Chúpate solo. Me parece que estamos de suerte y nos confiamos mucho y por siempre perdemos. ¡Gol, putos! Hay una salvada épica y me la acabas de marcar, hermano. Somos los mejores en esta vaina. Voy a matar a Jake. Voy a matar a Jake. Sí, no lo alcanzo. No mames, me atravesaste, negro. Tranquilo. Alguien, quíteme esta vaina que yo siempre la riego. No voy a pegarle, ¿eh? Yo no sé salvar. Por empujo, estoy empujando panitos. Ese vaina ya se dio cuenta que yo soy un peligro para su portería y me está chocando un chingón. Sobre espalda. A la verga, estoy volando bien alto. ¡Sobre! Ese fue un auto-goal, ¿eh? Ese vato me hizo el paro. De verdad. Mira, Tuiq y yo llegamos, lo movemos para arriba. ¡Ah! Leira. Ese vato me dijo, Mr. Z. Tú vas anotando los dos primeros goles. Déjame anotar el tercero por ti. Quítense, quítense, quítense. La tengo bien recta, la tengo negro. Ahí vas a zurrarme leño, güey. Es como... Acabo de salvarla, güey. Tú no habías llegado. No mames, eres bien zurraleños, güey. De una vez les advierto que la próxima vez que me quitan... ¡Ah, mira! El balón lo voy a... Quiero que gane mi participación en ese gol. Yo siempre estuve vigente, ¿me vieron? Sí hubieras alcanzado a llegar, ¿eh? Quítense. Quítense. ¡No mames, negro! No, la dejas volando a otro lado. El problema del negro es que siempre quiere ser el first touch. Es que eso es bien adictivo, güey. Discúlpame. Twinkie, ¿por qué, Twinkie? Amor y gracias. Déjame decirte que eso fue suerte de ellos, ¿eh? Ese vato le dolió en este momento. Él se está lamentando su pendejez. Sí o no? ¿Qué opinas tú, Alan? Ese vato... ¡Ah, Alan! Ese vato fue ese gol. Me volaron y anotaron gol. Mami. Tienes que admitirle. Fíjate cómo te explotan. Ese vato de culazzo la mete. Eh, ya no quiero vender, güey. Pues ya no la rieguen tan feo. Es el negro albino. Quítense. ¿Cuántos goles has anotado, Alan? Tres. ¡Ay, cállate! Ahí está el de Twinkie, Twinkie. ¡Venga tu madre, pinche perro! ¡Ah, madre de vaina que me empujó! Voy a explotar a Jake. No, ya. ¿Voy? Pues la pela que gané la... Ese vato se está cagando en su pendejez ahorita. ¡Bájala, bájala, bájala, bájala! ¡Estoy abajo, estoy abajo! Ya está, ya está, down. Eso me pone down, down. ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala, bájala! Si me encuentro el Cusherde es down. Negra, yo me pongo down. ¿Dónde se parece? ¿Es tuyo, negro? ¡Hale, negro! ¡Oh, la virgen! ¡Chinga tu madre, Juárez! ¡Ey, sí, le podemos meter igual al portal a los dracos! ¡Sí! ¡Ching! ¡No la pime! ¡Qué perra para ti, era! ¿Qué pasa? Estoy tranquila, sentré bien bonito. Pues sí, perra, pero ya sabes que no le calculo una en los tiros. Voy a explotar a... Voy a explotar a alguien antes de irnos. ¡Piche, purpa noche, ¿verdad? ¡Es pulpo anochoa! ¡Vamos, negro! No traigo nada, Chou. Bueno, déjame decirte que en los últimos unos nos dejamos alzar gol, ¿eh? Ahí va para allá, ahí va para allá, ahí va para allá. ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Solo, solo! ¡No! ¡No mames! ¿Viste cómo me jodieron, güey? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y va a ser mi gol, güey. ¡No mames! ¡A ver, pulpas! ¡Chin! ¡A la p... ¡No pude creerlo! ¡Esos vatos están gritando de felicidad ahorita, güey! ¡A la p... A ver, quítense, la tengo sobres, la tengo sobres, la tengo sobres, la tengo... ¡Ya hace un gol! Que si no, ya te... ¡Me estoy amargando! ¡Sí, ya me voltearon! ¡Uf! ¡Los ya van a meter gol! ¿Quién va? ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Sobres, váyanse para allá, váyanse para allá, váyanse para allá! ¡Negro Albino! ¡Negro Albino la tiene! ¡La centra! ¡Gol! ¡Sí! ¡Excelente, Álvaro, eh! ¡Excelente! 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 ¡Excelente, güey! ¡A la greña! ¡Ves asistencia, bacano! ¡Vira! ¡Bum! ¿Viste? Antes no la rebotaste, eh. ¡Excelente! ¡Uf! ¡A la greña! Es que ese punto, palo, en el que casi la cago, pero si no lo hago, no hubiera sido gol, ¿me explico? ¡Sí, lo sé! ¡Sí! Esto ha sido todo por el gameplay del día de hoy. ¡Nos la superpelan! Yo soy el señor C, y este es su canal favorito, VinojTV. ¡Suscríbanse, denle like! ¡Y comenten qué gameplay quieren que hagamos! ¡Lo que sea de qué sea en el team! ¡Excelente, besarnos, güey! ¡Excelente, besarnos! ¡Nada, también podemos ser ese gameplay! ¡Nada, nada, no! ¡El de besarnos, no! ¡Ah! ¡Digo, qué pasa, es gratis! ¡Puedo, puedo arrimar mi piocha con tu cara, pero no! ¡Besarnos, no! ¡Y lo de anoche no fue nada! ¡Eh, sobres, nos vemos!